...de Colombia. Y bueno, muchachos, háblenos un poquito más de ese tema. Alan, en este caso, pronto tienen una presentación ya fuera de Guadalajara. Sí, ¿qué día es? El 3, 3 de octubre, en Nocotlán. Vamos a salir a tocar. Bien, ya después de la pandemia va a ser de sus primeros trabajos, supongo. Sí, porque toda esta pandemia estuvimos encerrados. Y no compusieron más o no escribieron más música en este... Sí, de hecho, el disco, Diego estuvo trabajándolo, ya dándole los toques finales. Y ya para que quedara listo y ya está. Muy bien. ¿A qué disco se refiere, Diego? Es nuestro más reciente material. Este disco, fíjate que lo trabajamos junto con el que estamos haciendo inédito. Grabamos casi los dos al mismo tiempo, pero este disco es especialmente de puras canciones que son éxitos del pasado de otros artistas, pero le pusimos grandes éxitos ajenos. ¿Qué? Porque es el primero en toda la discografía de Rebel Zombant que no son canciones compuestas por nosotros, pero sí arregladas. Pero lo hicimos de manera de dejar ahí ya tatuado el... canciones que a veces tocamos en vivo, que la gente quiere escuchar a veces grabadas, si nunca las teníamos. Entonces ahí las tenemos y a la par estamos haciendo un material nuevo inédito, como siempre he trabajado por los tres, y es lo que viene próximamente. Bien, vamos a presentar una canción de ustedes un poquito más adelante. Háblame de este tema, se llama Ella, Waldo. Bueno... Se oye como la canción de Por Ella de José Alfredo Jiménez. No, ella, ella, ella. Ella, ella se llama Ella. Sí, sí, sí. A ver, háblanos de este tema. Ella es un cover, como bien digo, lo dijo, es una canción de Boyopantum. Cafú, perdón. Ajá. Este... Pues nada, es una canción a dúo. Este, yo en las voces junto con Diego. Ajá. Este, acabamos de grabar de hecho el video, ya casi está listo esta semana, para que se puedan dar un taco de ojo de Ana, que está con escenas un poco en slow motion. O sea, se bajó los pantalones, ¿o qué? Dicen que es un taco de ojo. A ver, ya, ya ve, ya le está echando carrilla a su hermano. No, y pues nada, es el single que salió de este... de este gran disco, que como dice Diego, es un disco que siempre habíamos tenido ganas de grabar, y por X o Y razón no se podía. Siempre, siempre eran temas inéditos, y la gente nos pedía siempre algunas de las de... de repertorio de cajón, que siempre metíamos en cada toquín. Siempre vienen algunas de ellas, y ya vienen plasmadas en este... en este álbum. Muy bien. Bueno, pues ahí está la información, y reitera la visita que van a hacer a Ocotlán. Van a un toque allá, a Ocotlán, mi estimado Diego. Si vamos el día 3 de octubre, vamos a un evento especialmente de un aniversario de una agrupación de allá. Vamos tres grupos, entonces cada uno va a tocar su repertorio. Como te digo, creo que es la de las primeras veces que se va a hacer un evento público allá. Entonces va a tener todas las medidas de... De higiene. Sí, de higiene y de prevención. O sea, va a haber logística para que haya biohigiene y puedan disfrutar de la música que ustedes van a llevar de Guadalajara a Ocotlán. Así es. Entonces, la agrupación festejada se llama K2, va a otra agrupación que se llama Zúquer, y nosotros Rebel Zoom Band de acá de Guadalajara, presentando básicamente nuestro repertorio y temas de este material que estamos presentando grandes éxitos ajenos disponibles en todas las plataformas digitales. Ahí está. Y bueno, se comunicó Raúl de León y los felicita, muchachos. Ah, sí. Un saludo. Bueno, pues sí. Muchas gracias, Raúl. Ahí está, Raúl. Vamos, a ver, dime, dime. Saludo, Raúl. El viernes él viene contigo. Ah, viene a entrevista. Viene con Jalisco. Bien. Bueno, pues aquí lo vamos a estar esperando para desnudarlo a preguntas para que toda la gente se... Sí, sí. Hoy, Raúl. Para que la gente, este... Bueno, pues disfrute y conozca más a los artistas. Vamos con nuestro siguiente bloque musical. Les invitamos a que lo escuche. Fíjense bien. A continuación tenemos a Juan Montoya, a Falta de Amor, y a Ginela con su tema Me Vale Todo. Esto es BMS Nación Musical. No, 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 no.